Hola amigos y amigas de Uyuni, hoy vamos a hablar de Prey, Predator, la presa, así se ha llamado en España, este nuevo estreno de Disney Plus, directamente a streaming ha ido, algo que no entiendo del todo, porque es una película súper 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 disfrutable para ver en el cine. Es una película que sigue la senda de las películas de Predator, en este caso nos encontramos sobre el año 1719 en una colonia de indios Comanches, donde aterriza como en otras películas un alien, un Predator y siembra un poquito el caos en esa comunidad. A destacar de la película dirigida por Dan Trachenberg, lo conoceréis por Cloverfield X, también ha dirigido episodios de Black Mirror o de The Voice, un director muy solvente, muy aparentemente invisible, pero que en esta película se estiliza, yo creo, bastante, y nos ofrece una realización maravillosa, sobre todo a la hora de entender la película de forma muy cinematográfica. Este espíritu cinematográfico de casi cuando no hay diálogos, cuando mejor es la película, cuando mejor realizada está, mejor dispuesta está y sobre todo más virtudes encontramos. No solo a la hora de las escenas de acción, sino muchas, muchas miradas, cómo está pensada, cómo está preconcebida también en cuanto a lo visual, al storyboard. Imagino que habría sido un proceso maravilloso, el del director, apostando, en este caso, por una cinta muy, 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 muy visual y muy narrativa, con pocos elementos y, curiosamente, así como en Cloverfield era todo un interior, aquí absolutamente está todo al descubierto, a la luz del día, y eso es una de las cosas que me va atrapando, en decir, bueno, este tipo, este director puede hacer diferentes puestas de largo, ¿no? Y en este caso es verdad que la peli tarda un poquito en entrar, quizás hasta la media hora no entra de todo, pero a partir de ahí es un festín para el cinéfago, el cinéfilo. Vemos escenas bien ejecutadas, bien pensadas con la tensión adecuada también y, sobre todo, generando a través del personaje, de la protagonista, de Naru, excelente, esa, digamos, desplazada, casi se puede decir, de su comunidad, alguien que no es entendida dentro de su comunidad, que se va a convertir en los ojos, en nuestros ojos y en la protagonista, en el, digamos, a quien tiene que dar caza a este absoluto alien mastodóntico, peligroso, que ya habíamos visto en anteriores películas, ¿no? Esta película ve mucho de la peli de Mac Tiernan, de la primera con Schwarzenegger, de minimizar, ¿no?, las cosas y casi sintetizarlas. Y desde ahí, desde lo más pequeño, es donde más acierta, ¿no?, cuando el miedo, el terror, la tensión está en uno de los personajes y en lo que va a ocurrir, ¿no?, esa tensión de lo que va a ocurrir en diferentes escenas chulísimas, ¿no? Me estoy acordando la escena del oso, por ejemplo, la escena con sus compañeros de tribu también, ¿no? Porque, claro, al final la peli acaba convirtiéndose o tiene muchos pasajes o escenas súper gore, ¿no? Pero súper limpio, muy... un poco raro, ¿no? Muy didáctico de ver, ¿no? Muy bien, muy bien cortado, muy bien ejecutado, muy liviano, ¿no? O sea, toda la acción y la violencia está ocurriendo. No se recrea, ¿no?, excesivamente. Y hay una tensión, ¿no?, incluso en las escenas con el grupo este de franceses, que, digamos, ahí es cuando más festines la película, por la caza, ¿no?, de este Predator absolutamente mastodonte, imparable, y que infringe a la película esa cosa que quizá habían perdido otras películas de Predator, ¿no? De, madre mía, a ver, ¿cómo hacemos, no? Es decir, tú como espectador estás pensando cómo vamos a vencer a esta mole, ¿no? Y eso creo que se había perdido en anteriores. Se sintetiza mucho, como digo, desde lo pequeño, desde lo más chico, se convierte en una peli muy grande, respira muy grande, a través de esos ojos también de la protagonista y de esa inteligencia también, incluso cuando pierde, ¿no?, o cuando cae en una trampa. Hay, por ejemplo, es una película también muy de detalles, un detalle tonto, pero que enlaza a estos dos personajes, ¿no?, al Predator y a Naru, a la protagonista, y nos dice claramente, son supervivientes, ¿no? Es decir, una en una tribu que no la entiende, que no la reconoce, que la toma por loca casi por querer ser una cazadora dentro de la tribu y no asumir el rol de una mujer, y el otro porque es un superviviente que ha tenido un accidente, como suelen ser en estas películas, y cae en un planeta en el que tiene que sobrevivir, ¿no? Y hay un momento en el que los dos personajes están curando las heridas en las piernas y une muy bien, ¿no?, estos detallitos que tienen las buenas películas de ir más allá de, venga, matanza, pim pam pum, ¿no? Hay ese detallito que hace a la peli más épica, más grande, y por tanto, como decía, la hace respirar a un nivel mayor o superior, ¿no?, otras películas de la media, por eso la he disfrutado tanto, ¿no? Como digo, desde la hora en adelante, y es una película actualmente corta, ¿no?, una hora cuarenta, se disfruta muy, muy, mucho, muy disfrutable, más allá de lo entretenida que es, ¿no? Como digo, es más una sensación de puesta en escena, de que está todo bien fijado, bien elegido, bien sentido y bien emocionado, ¿no?, por todo ese cuadro que es los personajes, los actores de la película también, ¿no? Muy bien elegidos, muy bien escogidos, unos parajes absolutamente espectaculares, preciosos, pero siempre, digamos, amenazados, ¿no? Hay esa amenaza todo el rato por esta moleste Predator que infiere terror, infiere, bueno, cuánto tiempo me queda, ¿no? Tú siempre estás con esa sensación en la cabeza y viviéndola a través del personaje que tiene varias también, varios arcos, varios sitios, varias evoluciones, gana, pierde, aunque gane, no ven el valor que tiene, ¿no? No es reconocida, como decíamos, en esta tribu y al final se va convirtiendo en el gran berserker, ¿no? En el gran cazador por esta inteligencia y sobre todo por este desafío. Tú en el personaje, en los ojos de la protagonista, ves siempre un desafío de querer conseguir eso, porque todos le están diciendo que no, ¿no? Y eso es casi el leitmotiv de la película. Me ha gustado muchísimo además por esa parte festiva, casi de festival de cine fantástico, de las escenas de acción y de desmembramientos. Son chulísimas, están muy bien medidas, muy bien escogidas y sobre todo en el momento en el que son, ¿no? Te va preparando pequeñas escenitas para tener una más grande. Incluso hay una en la que no participa el Predator, que es un escenón de la prota y se carga a un grupo de estos franceses y está ejecutada también casi en plano secuencia cómo se mueve la cámara, cómo enfoca o a dónde enfoca o cómo se mueve, ¿no? Casi como una sombra. Y vamos viendo esa evolución hasta convertirse en esa gran cazadora que parecía presa, pero que se está convirtiendo en cazadora hasta esa escena final maravillosa en esos troncos pantanosos que es un escenón, ¿no? Y cómo vuelve a casa casi en un western mal interpretado después de toda esta aventura, ¿no? Casi, no, casi, casi solitariamente, casi, ¿no? Un poco de ayuda de su hermano, ¿no? En una escena también de lo típico de sacrificio. Pero qué chula la evolución. O sea, la protagonista es una cuando empieza, es otra cuando acaba. Lo ves claramente, aunque sea una peli, pues esto, de acción, de aventura. Pero sobre todo tiene una línea que te mantiene muy atento de tensión y muy chula. Por lo tanto, Prey, una agradable sorpresa, estrenada hoy en plataformas digitales, recomendadísima, no os la perdáis. Y si os gusta el universo Predator, vamos, tenéis una cita ineludible, porque son universos muy chulos, ¿no? Estos universos de extraterrestres que cazan para ver quién es el mejor, ¿no? Es una cuestión más ritual, ¿no? Ceremonial, no la de los aliens que invaden y todo esto. Entonces, Predator, la presa, chulísima, no os la perdáis. Estad atentos a nuestras redes sociales, subiremos más contenido también en YouTube. Si os ha gustado el contenido podéis dar like, podéis compartir, podéis decírselo a un amigo. También os gustaría saber qué pensáis de la película que os ha parecido, podéis dejarlo abajo en comentarios. Y nos vemos en un siguiente directo o vídeo de Amantes de Uyuni. Amantes de Uyuni. Amantes de Uyuni.